Oh Nuestra Señora de Fátima, venerada y aclamada en todo el mundo, que nos dejaste tus mensajes de salvación, ayúdanos a ser mejores y a llegar al amor de Jesucristo. Reina del Rosario y Madre Clemente, estoy ante ti Virgen mía, porque no te olvido, estoy aquí porque te quiero en mi vida y acudo a tu corazón lleno de compasión para que me ayudes en mis necesidades. Tú que a través de tu sagrada imagen derramas tus misericordias maternales a favor de los afligidos, doloridos y enfermos y de los que suplicamos por los pesares. Hoy acudo a ti Virgen milagrosa de Fátima porque confío plenamente en tus bondades pues eres la gran esperanza de los apenados, y lanzo mi mirada al cielo porque te requiero. Ante ti pongo todas mis preocupaciones, te ruego con todo el fervor de mi corazón que me ayudes a atraer el amor en mi vida, y que me dé valor para nutrirlo día a día. Oh dulcísima reina del mundo, oh blanca y peregrina señora del Rosario, universal mediadora entre Dios y nosotros, te ruego me ayudes en mis peticiones, me abandono en tus amorosos brazos, recíbeme, como hijo, en tu maternal regazo, y no me desampares ahora y nunca. Así sea.